Música Hermanos y hermanas sean bienvenidos a un encuentro más de este programa de catequesis de adultos Vamos al encuentro con Jesús Es para nosotros una gran alegría estar compartiendo este programa que preparamos con tanto amor, con tanto empeño para que juntos vayamos renovando ese encuentro personal con Cristo Jesús y así a partir de esa fuerza, de ese fundamento del amor de Dios en nuestra vida nosotros podamos entonces reafirmar ese sí generoso al Señor Estamos en el centro de todo este anuncio, querigma, primer anuncio de Cristo Jesús y hemos comenzado entonces precisamente hablando del amor misericordioso del Padre Celestial que te ama a ti y me ama a mí de una manera muy especial como sus hijas e hijos y hoy entonces damos un paso más en este tema de hoy queremos compartir el pecado y sus consecuencias ya que cerrábamos el programa anterior con esas grandes inquietudes si Dios es el Padre amoroso, ¿por qué el mal y el pecado? ¿por qué incluso yo experimento esa soledad, ese vacío, esas heridas que muchas veces he vivido en mi historia personal y que me han marcado y que muchas veces me separan y no me dejan sentir el amor de Dios en mi vida? Para eso entonces en esta tarde me acompañan dos hermanas del equipo de formadores arquidocesanos está con nosotros la hermana Dilma Dilma Murillo de la Parroquia El Salvador del Mundo es un gusto compartir este momento con ustedes y también está conmigo la hermana Johanna Hola, soy Johanna Alvarado y es un placer, un honor estar compartiendo con cada uno de ustedes Bienvenidas entonces las hermanas Dilma y Johanna que están aquí con tanto amor y empeño compartiendo con nosotros este anuncio fundamental vamos entonces a recibir aquello que con amor ustedes comparten con nosotros sus testimonios, sus reflexiones a la luz de esta respuesta que van dando en esta catequesis vamos al encuentro con Jesús, esos videos que desde casa ustedes nos han enviado vamos a verlos en este momento ¿Qué imagen de Dios tienes en tu vida? Bueno, yo tengo la imagen de Dios como la imagen de un Dios misericordioso y también de un Dios milagroso aprendí a servirle al Señor desde muy pequeña desde muy pequeña andando en el camino de Dios y siempre he tenido la imagen de Dios como un Dios de amor no un Dios de temor ni de un Dios que castiga y mediante lo que Él ha ido haciendo en mi vida, tantos milagros y la de mi familia y también al ver su creación de este mundo tan maravilloso que Él creó uno se va dando cuenta que tiene un Dios tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso como lo decía el tema y que ya sea que pase lo que pasa en mi vida ya sea bueno o malo, Él siempre va a estar ahí como un Padre amoroso en qué ha cambiado a recibir el tema de hoy en lo personal más que todo uno a veces se olvida del Dios que tiene del Dios todopoderoso que tiene y pone primero los problemas y después a Dios y esto me ha venido a recordar que soy hija de un Dios grande un Dios misericordioso, un Dios que nunca nos deja solos y eso me ayuda mucho en cualquier situación en mi diario vivir la tercera dice ¿Has experimentado en tu vida el amor de Dios? ¿De qué manera? Sí lo he experimentado de muchas maneras lo he experimentado en el sacramento de la reconciliación lo he experimentado en la hora santa en una misa y saber que está ahí en ese pedacito de pan que uno lo puede ver, puede platicar con Él puede sentir su presencia allí he experimentado el amor de Dios y sobre todo en un milagro que Él hizo en mi vida de sanación cada mañana yo experimento el amor de Dios al abrir mis ojos en cada una de las partes de mi cuerpo cuando antes no lo podía hacer ahora no puedo hacer porque el Señor me ha sanado allí he experimentado el amor de Dios es un placer para mí compartir con ustedes un nuevo video sobre el amor tan inmenso que Dios nos tiene y sobre esa imagen perfecta de Dios en nuestra vida ¿Qué imagen de Dios tienes en tu vida? pues una imagen de un Dios amoroso un Dios misericordioso que está a la espera de cada uno de nosotros donde Él nos hace esa pregunta si queremos estar con Él y nosotros es un placer para nosotros pues recibir esa ayuda del Señor es un placer para nosotros anunciar esa palabra porque Dios está ahí en medio de cada uno de nosotros para saber si Dios está en medio de nosotros pues están las tribulaciones las enfermedades están los problemas y todo tiene solución si Dios está ahí si tenemos fe ¿En qué ha cambiado al recibir el tema de hoy? ¿Qué ha cambiado en mi vida al recibir el tema de hoy? pues el simple hecho de ayudar a los demás me gusta mucho y pues ha cambiado en la forma de que quizás si antes lo hacía menos ahora lo haré más y le pido al Señor que siempre me ayude para encontrar esa palabra adecuada o esa palabra justa para llevar a los demás cuando más lo necesitan poder abrazar poder alimentar o quizás darle un abrigo al que no tiene porque ahí es donde Jesús se manifiesta verdaderamente ahí es donde Dios el amor de Dios está en cada uno de nosotros ¿Has experimentado en tu vida el amor de Dios? Sí el amor de Dios es maravilloso lo he experimentado cuando tengo una tribulación una enfermedad y pido al Señor y el Señor está ahí para ayudarme aún sin merecer yo esa ayuda el Señor ha estado ahí entonces ahí he experimentado el amor de Dios ¿De qué manera? pues ya lo decía cuando estamos enfermos pedimos con fe al Señor sanación clamamos al Señor y el Señor responde cuando tenemos tribulación cuando tenemos problemas en nuestra vida pues ahí está el Señor incluso cuando caminamos por nuestra vida anunciando su palabra pues en ese temor en ese miedo ahí está el Señor porque el Señor dice de que lo dejemos a Él que es Él quien va a hablar nosotros solo somos esos instrumentos de Dios Dios es esa persona maravillosa donde sin Él nada somos ¿Qué imagen de Dios tengo en mi vida? tengo la imagen de un Dios bueno un Dios de amor un Dios misericordioso un Dios que me ama a pesar de mis defectos de mis pecados un Dios que me acepta pero que también me invita a poder cambiar a poder liberarme gracias a este tema he sentido ese llamado ese llamado que Dios ha hecho a Johanna para poder seguir para seguir aprendiendo más de Él y así poder ir al encuentro con Jesús he experimentado el amor de Dios en mi vida ¿y de qué manera? lo he experimentado de una manera que Dios me ha liberado de las ataduras de una mochila que iba cargando por mucho tiempo mochilas de resentimiento ataduras del pasado pero que solo con la ayuda de Dios con el amor de Dios he podido liberarme y así poderme amar y poder dar ese amor a los demás y así poder ir al encuentro con Jesús colaboro con la catequesis prematrimonial y también para sacramentos de iniciación para adultos en relación a la primera pregunta de ¿quién es Dios para mí? es mi padre es mi amigo es mi confesor es mi apoyo es mi fortaleza Él me da su amor y me acompaña siempre con Él me hablo cara a cara y expreso todo aquello que siento plenamente sé que me escucha y me responde en relación a la siguiente pregunta quiero compartir que el amor de Dios yo lo sentí grandemente a partir de la muerte de mi esposo que falleció el 20 de noviembre y era 24 de diciembre y yo llegué a la casa cuando vi que no había terminado de hacer el nacimiento le dije Señor no lo voy a hacer era pura pereza tenía adornos árboles de navidad y escuché una voz que me dijo aquí estoy esa voz me movió me quebrantó y después de un rato me fui a compartir con una familia vecina que me había invitado a cenar con ellos al regresar seguí yo con mi misma pereza no voy a hacer nacimiento escuché de nuevo la voz y armé un nacimiento en el suelo sobre una alfombra con un nacimiento hecho de tusa de Santa Bárbara me fui y cuando ya estaba en la cama arropadita escuché de nuevo la voz que me dijo y ahí nos vas a dejar entonces me levanté cambié de lugar el nacimiento y lo puse sobre una mesa encendí una veladora de esas grandes que recuerdo que olía a canela y era color rojo color del amor como lo simbolizamos y me dije esto es puro amor de Dios ¿qué imagen tengo yo de Dios? un Dios cercano un Dios amoroso un Dios presente en todo un Dios que camina conmigo un Dios incluyente un Dios que me cuestiona un Dios que me perdona un Dios para mí bien ejemplificado en la parábola del hijo pródigo ese Dios que siempre me espera que siempre está ahí para ayudarme para apoyarme el tema de hoy pues sirvió para mí para reafirmar para confirmar esta imagen que yo tengo de Dios este amor de Dios yo lo he ejemplificado lo he sentido lo he experimentado en todo momento de mi vida desde mi nacimiento Dios ha estado conmigo en mis éxitos en mis crisis en mi dolor y para ello pues puedo mencionar en la muerte de mi mamá el accidente de uno de mis sobrinos pero también en la unidad de mi familia somos una familia muy unida nos apoyamos mucho en este servicio que la iglesia me ha permitido prestar como delegada de la palabra de Dios donde en la comunidad busco y es lo que anhelo amar apoyar como esas primeras comunidades que bueno verles y escucharles hermanos y hermanas estos testimonios que nos edifican tanto sobre todo en este tema que hemos compartido el amor del Padre Celestial como nosotros hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida y como la imagen de Dios nosotros tenemos que irla purificando a la luz de la palabra sobre todo del Santo Evangelio del Anuncio de Jesús vamos entonces en este día para compartir el tema del pecado y sus consecuencias a ponernos en sintonía con el Señor a través de la oración lo vamos a hacer a través de la lectura de unos versículos de uno de los salmos y está este canto de la hermana Glenda que hace referencia a esa lectura de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 7 cuando San Pablo se interroga y dice no comprendo lo que pasa en mí no me entiendo porque quiero hacer el bien y termino haciendo el mal vamos a dejarnos inspirar entonces vamos a invocar la presencia del Señor diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y ahí donde estás hermano o hermana en tu casa en tu trabajo en aquel lugar donde has destinado este momento para compartir esta catequesis te invito a que tomes una actitud de oración si es posible que juntes tus manos inclines tus rostros cierres tus ojos en un momento y escuches con atención este canto que nos habla de esa forma de esa experiencia de mal y de muerte que tantas veces sentimos en nuestra vida vamos a ver y escuchar a este canto no comprendo lo que me pasa no hago lo que quiero no hago lo que quiero no comprendo lo que me pasa solo hago que que detesto que detesto que detesto que me librará de esta contradicción que me lleva a la muerte que me librará de mí quien me librará de esta condición que me lleva a la muerte quien me librará quien me librará de esta contradicción que me lleva a la muerte cuando deseo hacer el bien el mal me sale y vence el mal me sale y vence experimento otra fuerza que habita en mí y me hace prisionero y me hace prisionero y si no hago lo que quiero dime quien soy yo dime quien soy yo si no hago entonces lo que quiero dime que hay en mí que yo no lo quiero 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 quien me librará de esta contradicción que me lleva a la muerte quien me librará de mí que gracias sean dadas al Señor Jesús quien me libró de esta contradicción que hay en mí en mí que gracias sean dadas al Señor Jesús quien me libró de esta contradicción contradicción que hay en mí que hay en mí que hay en mí que hay en mí y ahora que hemos escuchado este canto que nos actualiza las palabras del apóstol San Pablo vamos también a rezar con aquello que decía el salmista en este salmo 32-31 dichoso aquel cuya falta es perdonada y sepultado su pecado dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su falta y en cuyo espíritu no hay engaño mientras yo guardaba silencio mis huesos se consumían yo gemía todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi alma se iba resecando como un campo bajo el calor del verano entonces te manifesté mi pecado y no oculté mi maldad yo dije confesaré al Señor mis delitos y tú quitaste la culpa de mi pecado Señor en esta tarde en que queremos recibir como parte de este anuncio alegre y gozoso también este misterio esta realidad reflexionar sobre la fuerza del mal y del pecado en el mundo y en nuestra vida te pedimos la asistencia de tu espíritu santo esa luz esa sabiduría que necesitamos para abrir nuestro entendimiento para abrir nuestra voluntad para poder recibir con afecto esta palabra para poder tener fuerza en el actuar que este anuncio nos recuerde en ante todo que la última palabra para nosotros no es el mal no es la maldad de este mundo sino la fuerza de Cristo que vence el mal y el pecado Virgen María te pedimos que nos acompañes que nos guíes que nos cubras con tu manto y que nos lleves de la mano al corazón de tu hijo amado para que podamos también nosotros aceptar esa fuerza del amor de Dios en nuestra vida que nos sana y nos libera todo esto lo pedimos bajo el nombre poderoso de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén y quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bien qué bueno es entrar en sintonía con el Señor sintonizar porque cada encuentro de catequesis es un momento especial de oración estamos entonces en el querigma el primer tema era el amor del Padre misericordioso y ahora entonces parte de este anuncio es el pecado y sus consecuencias como así que parte del anuncio gozoso es hablar sobre el pecado y sus consecuencias sobre el mal y la maldad pues sí es parte de este anuncio porque la interrogante es por qué sucede todo esto por qué si Dios es amoroso misericordioso por qué en el mundo reina el mal la maldad y por qué incluso en mi vida yo siento ese vacío esa lejanía por qué a veces como dirá San Pablo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal el misterio del mal y la maldad para eso entonces conmigo va a ayudarme a poder compartirles este anuncio la hermana Johanna que nos va a hablar de lo que es esa presencia del mal y la maldad en este mundo hoy vamos a comenzar hablando del tema del pecado y sus consecuencias de qué nos habla el mal y la maldad que cada día nos azota y nos rodea nos habla de una realidad que constatamos a nuestro alrededor y que está muy dentro de nosotros de cuál mayor o menor manera somos responsables de esta situación que se llama mal o pecado en el programa anterior compartíamos la gran noticia del amor de Dios traída por parte de Jesús para cada uno de nosotros es que Dios nos ama infinitamente e incondicionalmente y que ese amor es para cada uno de nosotros ese gran proyecto de vida que el Padre Celestial quiere darle a sus hijos e hijas quienes hemos sido hechos a imagen y semejanza suya con capacidad de amar y de responder a ese amor que él quiere darnos a cada uno de nosotros pero consiste o también otras interrogantes que surgen a lo bello de este bello anuncio de tales objeciones principales que vienen cuando experimentamos el mal o la maldad en diferentes manifestaciones de nuestra vida es importante hoy que seamos conscientes de esta distinción que se hace entre el mal y la maldad el mal se manifiesta en fallas de la naturaleza que se llama también mal físico y con este es difícilmente poder encontrar un responsable directo aunque nosotros también tenemos un poquito de responsabilidad porque sabemos que tenemos un poquito de responsabilidad sabiendo el tipo de naturaleza que se manifiesta aún en el cuerpo humano y en la mayoría de casos no se puede dar la total explicación por ejemplo las catástrofes naturales los defectos genéticos las tragedias y accidentes que afectan a nuestros pueblos enteros y luego la maldad que se llama pecado este es un acto del ser humano en libertad y responsablemente que esto se da día tras día que nos consta con diferentes manifestaciones por ejemplo relaciones violentas en el hogar y en la sociedad el sufrimiento de personas inocentes asesinatos impunes la corrupción y el engaño a nivel político el narcotráfico y la drogadicción el amarismo e insultos en medios de comunicación chismes críticas envidias entre vecinos la competencia y explotación laboral las enemistades odios y rencores en el seno de la familia la miseria y la carencia de trabajo y la precariedad material las enfermedades pandemias que confinan hoy al ser humano la destrucción y la contaminación del medio ambiente las catástrofes naturales que esto es lo que provoca tantas otras manifestaciones del mal todas todas estas son imputables y estas muchas otras son frutos de las decisiones y de los actos del ser humano en su extravío que lleva a cabo el daño propio a los demás y hacia la naturaleza hoy nos podemos preguntar cada uno de nosotros de donde viene todo esto que destruye al ser humano quien es el responsable si sobre todo hoy nos preguntamos refiriéndonos a Dios si él es el padre amoroso ¿es esto lo que quiere para sus hijos e hijas? pero la sagrada escritura y la iglesia al hablarlos del mal o del pecado nos aclara que todo esto no es obra de Dios él no quiere ni propicia el mal en este mundo pero ha creado al ser humano libre y responsable de elegir entre el bien o el mal y nos lo sigue diciendo la escritura pongo ante ti el camino del bien y el camino del mal si tú eliges el bien vivirás y si tú eliges el mal morirás sin remedio y es esto y es de esta manera en que el hombre y la mujer tiene hoy la libertad y la posibilidad de responder de una manera libre al amor que Dios hoy nos viene a ofrecer porque es ese amor del proyecto de Dios inmenso que se nos ha regalado a cada uno de nosotros la realidad del mal y el pecado hoy interpelan al ser humano en su responsabilidad personal y en su forma de actuar pues hoy no podemos encontrar explicaciones suficientes ante todas las manifestaciones del mal y de la maldad lo que podemos hacer es preguntarlos ¿qué me corresponde hacer a mí ante todo esto que está pasando? ¿de qué manera me afecta a mí y de qué manera afecta a la sociedad? es por eso que hoy te invitamos hermana a que podamos reflexionar a que podamos entender que si nosotros cometemos pecado o andamos en algún tipo de maldad eso va a traer consecuencias a nuestra vida es por ello que el Señor hoy nos sigue invitando a no rechazar ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros y que somos libres de decidir entre el bien y el mal qué importante hermanos y hermanas esta primera parte de esta reflexión de este anuncio sobre el pecado y sus consecuencias que nos hace ser conscientes de esta distinción el mal y la maldad el mal es algo generalizado tan grande que no podemos decir es culpa de fulano o es culpa del otro todas y todos tenemos un poco de culpa en menor o mayor grado tal vez nosotros porque contaminamos el ambiente porque no cuidamos la naturaleza porque en lo pequeño de cada día nosotros no contribuimos a un mejor ambiente laboral familiar comunitario etcétera y otros en mayor escala porque tal vez contaminan los bosques los mares talan etcétera y entonces van contribuyendo en mayor escala pero todas y todos tenemos un poco de responsabilidad aunque no es directamente imputable el mal que se manifiesta mal físico y mal en nuestra propia naturaleza y luego está la maldad o pecado que ese sí es imputable es un acto mío humano que yo responsablemente y libremente decimos nosotros lo cometo lo perpetuo y entonces al actuar ese acto malo en mí yo genero consecuencias nefastas para mí para mis hermanos y así entonces eso apela a mi responsabilidad vamos a seguir entonces compartiendo este tema el pecado y sus consecuencias como aquello que nos separa que hace ese muro que hace ese abismo entre nosotros y el amor de Dios vamos a hacerlo después de esta pausa así que no se nos vayan ya regresamos hermanos y hermanas estamos nosotros compartiendo entonces este tema el pecado y sus consecuencias decíamos ya que la forma de entender el pecado para nosotros es como ese no que a veces damos a la oferta del amor de Dios a nosotros en la Biblia se utilizan muchas imágenes para poder referirse al pecado la transgresión la rebeldía la apatía hacia Dios la indiferencia son manifestaciones de lo que es la actitud de pecado en nosotros en nosotros como personas es decir en mí yo que transgredo que rechazo el amor de Dios y entonces actúo de una manera nefasta y entonces es de preguntarnos en este momento cabe esta inquietud ¿cómo entra? ¿cómo entra el pecado en mi vida? si nos vamos al libro del Génesis en el capítulo 3 nos dice que el pecado entra de una manera tentadora y seductora cuando Adán y Eva en el paraíso dice que nos dice aquel pecado primigenio por así decirlo dice que el tentador le decía a Eva es cierto que Dios les ha prohibido de comer de todos los árboles del bosque y entonces en aquel diálogo Eva iba sucumbiendo a esa tentación y entonces le decía el tentador no es cierto que morirán lo que pasa es que él sabe que si comen de este árbol de los frutos de este árbol serán como dioses en el conocimiento del bien y el mal y entonces dice que comió porque le pareció bonito agradable atractivo a los ojos y sabroso al gusto y entonces así dice que entra de una manera seductora y tentadora si el mal se nos presentara feo horrible repugnante tal vez nosotros no pecaríamos pero el pecado se nos presenta así y la primera consecuencia que nos dice ese relato es cuando nosotros estamos en pecado nos libramos nuestra responsabilidad siempre le echamos la culpa al otro o a la otra de lo que nos pasa entonces la culpa fue fue de fulano fue de sutano en nuestra casa podemos decir fue de mi esposa fue de mi esposo fue de mi hijo fue de mi vecino fue de mi jefe etcétera nunca nos asumimos la responsabilidad estamos entonces compartiendo y ahora entonces para ver cómo actúa cuál es la lógica del pecado en nuestra vida nuestra hermana Dilma entonces nos va a seguir compartiendo el pecado y sus consecuencias en nosotros hermanos y hermanas estamos compartiendo este tema el día de hoy el pecado y sus consecuencias y decimos que lo primero que comprendemos al hablar del pecado es ese no que decimos a veces consciente o inconscientemente le decimos a Dios y a su amor misericordioso esto abarca también el pecado original y es esa tendencia interior que nosotros como humanos tenemos a hacer el mal en lugar de hacer el bien en darle la espalda a Dios y a su proyecto de amor que nos ha compartido a nosotros que es el proyecto de nuestra vida que él nos ha propuesto pero en este momento cabe la reflexión hermanas y hermanos preguntémonos de qué manera entra el pecado en nuestras vidas en el libro de Génesis ya nos habla nos narra dice que el pecado dice que el pecado entra en nosotros de una manera tentadora y seductiva dice y sembrando en nosotros en nuestra mentalidad esa duda esa duda de ese amor de Dios que entra en nuestra mente en nuestro corazón y nos hace dudar de ese amor de ese proyecto de Dios cuando Dios nos propuso ser vivir todos en felicidad en armonía que respetáramos la dignidad de la otra persona entonces nos dice el Génesis que en el libro del Génesis nos dice cómo le dijo la serpiente a Eva no es cierto lo que Dios te ha dicho él sabe que si comen de ese árbol que les prohibió comer ustedes serán como él entonces así el ser humano movido por esa mentalidad egoísta y comienza a actuar de una manera única de una manera egoísta sin considerar al otro al hermano nos dice el libro del Génesis que la primera consecuencia de ese pecado es la muerte la muerte porque nosotros nos hemos separado de Dios es también esa huir de la responsabilidad de nuestros propios actos porque con nuestros propios actos que hemos cometido nos hemos alojado de Dios pero la tendencia de ese pecado es huir de nuestra propia responsabilidad y echarle la culpa de nuestros actos a los demás de los males que nos pasan a nosotros le echamos las culpas a los demás hermanos y hermanas hagámonos esta pregunta de qué forma actúa el pecado en nosotros cuando revisamos nuestra con sinceridad nuestra vida nos damos cuenta que nosotros en nosotros habita el pecado por naturaleza y así nos dice San Pablo en la carta a los romanos dice todos han pecado por lo tanto todos están privados de la gloria de Dios y dice que el pecado ejerce en nosotros ese es actuando en nuestro interior dice que actúa ese pecado como como daño como dice que dice San Pablo a lo que él le llama la ley del pecado dice no hago el bien que quiero hacer más hago el mal que no deseo hacer entonces el mal en mí hay una fuerza interior en mí que hace un impulso que me lleva en tres direcciones ese pecado que nosotros dejamos inculcar en nuestro interior nos lleva a esas tres direcciones al deseo de dominar a los demás el ansia de tener todo todo solo para mí a esa sed de saciar los placeres aún utilizando a los demás y ese poder ese mire son tres ídolos que nosotros se adueñan de nuestra naturaleza el ídolo el ídolo del poder el ídolo del placer y el ídolo del tener una vez que conviven esos tres ídolos en nuestra vida todo se pierde toda la naturaleza la armonía en nuestro ser se pierde y dice que crece en nosotros la injusticia el odio todo lo pecaminoso se acrecenta en nosotros de manera que ya el pecado no solo afecta a nosotros como seres humanos como personas también afecta a todos los que viven a nuestro alrededor porque los arrastramos a ellos con nuestras actitudes con con todo lo que guardamos dentro entonces ya se convierte esto en un pecado social en la en una estructura de pecado entonces todos debemos estar conscientes tenemos que estar conscientes que este mal supera a nuestras a nuestras debilidades que nosotros solos por si solos no podemos salir de él que muchas soluciones de estas a veces queremos hacer soluciones parciales o buscar expectativas para salir de eso pero solos no podemos algunas de estas expectativas que buscamos para salir de eso pueden ser las ciencias humanas que si ayudan para comprender mejor al ser humano las investigaciones investigaciones científicas que ayudan a hacen grandes logros para descubrir males del ser humano y la salud del ser humano hay otras soluciones que más bien en lugar de ayudar agravan al ser humano más que todo cuando son exageradas se utilizan de una manera exagerada por ejemplo las ideologías políticas las ideologías religiosas la tecnocracia el consumismo el materialismo eso a veces más bien agrava nuestro ser hay otro tipo incluso que son nefastas que son de muerte por ejemplo cuando nos alejan más de Dios todavía es una negación implícita de Dios en nuestra existencia cuando cuando por extravío de nuestra propia mente recurrimos a veces a a la hechicería al satanismo al esoterismo y o a veces también cuando recurrimos a a músicas obscenas a la pornografía a y o a modas que denigran al ser humano que y nosotros ir descubriendo haciendo ese examen de conciencia incluso porque esa es la meta que nosotros hagamos ese examen de conciencia y entonces descubramos que es aquello que me separa de Dios porque no solamente es echarle la culpa a Dios sino en mi responsabilidad y en mi libertad que yo he actuado de que forma he actuado cometido algún acto o muchos actos que a veces han cerrado han hecho ese muro de separación entre el amor de Dios y yo que soy su hija o su hijo amado y entonces como decía ya el pecado sus consecuencias de una manera tan clara tan especial que la hermana Vilma nos lo ha hablado pero entonces surge la otra interrogante una vez que nosotros somos conscientes del mal y del pecado en nuestra vida de las consecuencias que tal vez ha generado eso y que ha destruido mucho en nosotros o hemos herido a otras personas ¿cómo? ¿cómo nosotros podemos luchar contra esto? ¿será que nosotros podemos vencer el mal y el pecado? pues desde lo que es nuestra propuesta de fe desde el seguimiento de Cristo Jesús se nos dice que nosotros solos no podemos vencer el pecado y sus consecuencias en nuestra vida solo con la fuerza del amor de Dios con la salvación que Jesús ha traído para nosotros es como nosotros podemos entonces luchar y vencer cada día el mal y el pecado y sus consecuencias en nuestra vida y así entonces proclamar como decían los santos de la iglesia si fue admirable la obra de la creación admirablemente nos has creado dice decían los santos más admirablemente aún nos has redimido es decir la redención la salvación es una nueva creación cuando nosotros conscientes de nuestro mal de aquello que hemos hecho y aceptando nuestra responsabilidad nos abrimos al amor misericordioso de Dios empieza a nosotros generar la actitud de la conversión y la vida nueva como vamos a compartir más adelante en estos temas el Espíritu de Dios que actúa y habita en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo nos inspira nos empuja siempre en nosotros mociones deseos de hacer el bien de vivir en la justicia de vivir en la armonía y ahí es donde Dios va actuando liberándonos del pecado y del mal las consecuencias que eso va generando en nuestra vida puedo entonces decir así como el apóstol San Pablo en esta lectura que nos ha servido de base ¿quién me librará? ¿quién me librará de esta ley interior que lleva en mí? San Pablo en ese momento lo decía casi desesperado pero en ese momento como que voltea sus ojos hacia Jesús y hacia el amor de Dios y dice gracias sean dadas al Padre por medio de Jesús es en él que nosotros podemos tener la salvación y la vida en plenitud ya en el siguiente programa de una manera especial vamos a hablar a presentar la profundidad de este misterio de Cristo Jesús y entonces nosotros en este en especial en este programa ¿qué es lo que pretendemos? no pretendemos generar en nosotros un sentido de culpabilidad que nos aplaste y decir yo no sirvo yo soy basura yo he hecho tanto mal y no merezco el perdón de Dios no mucho menos generar una actitud de escrúpulo entonces decir tengo que confesarme a cada momento y tengo que entonces no fallar nunca eso sería imposible ¿qué es lo que nosotros pretendemos? en primer lugar descubrir la situación de pecado en nuestra vida oigan bien porque Jesús viene a liberarnos del pecado del pecado es decir de la actitud fundamental de aquello que nos separa de Dios preguntémonos de nosotros ¿qué es lo que me separa de Dios? ¿cuál es el pecado recurrente? aquel que me lleva a fallar siempre y si vamos detectando esa situación de pecado en nuestra vida este programa está llegando entonces a su objetivo una vez que nosotros descubrimos esa situación de pecado no los pecados porque los pecados pueden ser muchos mis mentiras mis hipocresías mis infidelidades mis no sé mis ansias de tenerlo todo etcétera son consecuencias ya digamos de los pecados de cada día pero la actitud fundamental la situación de pecado es aquello de lo cual Jesús viene a liberarme aquello que me hace darle espalda a Dios o decirle un no eso es lo que Jesús viene a salvarnos viene a abrirnos la puerta viene a establecer ese puente restablecer esa relación entre Dios el Padre amoroso y yo su hija o su hijo amado hecho de barro muchas veces herido muchas veces encadenado por el mal y por el pecado que viene a abrirme ese torrente de gracia abundante para que yo pueda volver a experimentar el amor de Dios y así entonces dar el paso decirle un sí y volver entonces a restablecer y ser creado de nuevo como un hombre una mujer nuevos que bueno entonces quieres tú experimentar todo esto quieres conocer al Señor al Salvador pues te invitamos a que procederes con nosotros que sigas esta catequesis este primer anuncio para que juntos entonces vayamos renovando el amor de Dios en nuestra vida renunciando al mal y al pecado a las obras de Satanás a todo aquello que nos separa del amor de Dios para entonces caminar paso a paso con Jesús y ahora vamos a ir pues terminando ya este tema quisiéramos tener tanto tiempo para compartir con ustedes pero vamos entonces a ir concluyendo de la manera en que hemos iniciado y vamos a hacerlo a través de la oración una oración de gratitud una oración con la cual nosotros esperemos desde nuestro corazón nuestro agradecimiento al don al don de Dios que nos hace al recibir esta catequesis nuestra hermana Dilma nos va a dirigir entonces en este momento la oración Padre Padre misericordioso te damos gracias porque con tu palabra nos iluminas con tu amor nos atraes y con tu espíritu nos das la fuerza para poder caminar hacia tus brazos amorosos sabemos que tu amor es grande más grande que nuestros pecados que ayúdanos a reconocer nuestra situación de pecadores para correr a tus brazos y encontrarnos con tu amor infinito te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado de María nuestra madre del Espíritu Santo que nos fortalece y a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén y así entonces hermanos y hermanas después de haber compartido en este programa desde aquí de Suyapa Medios y sus plataformas les invitamos para que ustedes durante esta semana se pongan en contacto con aquel catequista o aquella catequista que les está acompañando en este grupo de catequesis de adultos vamos al encuentro con Jesús y entonces compartir sobre este tema el pecado y sus consecuencias no nos olvidemos tenemos que compartir desde la primera persona es decir yo yo escuché esto yo entendí esto en este tema Dios ha suscitado en mí esto yo estoy viviendo esta situación es decir hablar desde mí y entonces así vamos edificándonos mutuamente para poder compartir durante esta semana les dejamos estas dos preguntas que pueden ayudarnos en el compartir grupal la primera pregunta es ¿qué cosas en este mundo en nuestra sociedad en nuestra Honduras en nuestra cultura consideras tú que son consecuencias del mal y del pecado? ¿qué cosas consideras tú? yo creo que bastaría ver los noticieros y ahí sacamos un montón de cosas que podemos decir y luego de una manera personal a mí ¿de qué cosas considero yo que Jesús ha venido a salvarme? ¿de qué cosas concretas ha venido Jesús a salvarme? ¿por qué? como vamos a compartir entonces el pecado la solución la solución es Jesús ¿de qué cosas ha venido Jesús a salvarme? y entonces desde aquí nosotros nos despedimos en esta tarde y no sin antes agradecerles por su sintonía y por esa respuesta que le van dando al Señor y les esperamos el próximo sábado y próximo domingo a las 5 de la tarde siempre a través de su Yapa Medios y sus plataformas para vivir otro programa de catequesis de adulto vamos al encuentro con Jesús Dios les bendiga hermanos y hermanas